Se oficializó la integración del equipo de Gerardo Mosqueda Martínez a la precampaña del Dr. José Ángel Córdoba Villalobos, esto con la finalidad de integrar cada día más liderazgos panistas al proyecto. En una reunión con los colaboradores del ex aspirante al gobierno de Guanajuato, se realizó el acto simbólico en el que los integrantes del equipo de Mosqueda se pusieron la camiseta y se comprometieron a trabajar con el Dr. Córdoba. Con este acto se consolida la unión de ideologías hacia la victoria el próximo 5 de febrero, día de las elecciones internas para determinar el candidato a la gubernatura del Partido Acción Nacional. Ángel Córdoba dijo que siempre ha reconocido la capacidad de liderazgo de Gerardo Mosqueda y cuando era aspirante siempre lo sintió como un aliado. Y particularmente reconocer en frente de ustedes ese trabajo que Gerardo ha realizado en favor de Guanajuato por muchos años. Gerardo y yo nos hemos conocido y su familia, bueno, no quisiera decir cuantos años, pero ya son algunos, he tenido el privilegio incluso de ser médico de algunos de sus familiares cercanos y hemos coincidido en nuestra visión, primero de nuestra vida personal, de los verdaderos valores que nos deben de distinguir, primero como seres humanos y después como panistas. y de los objetivos de tratar de buscar dentro de nuestra vida una razón más aparte de la profesión que cada uno realiza, sino precisamente realizarse en la profesión a través del servicio. Y la vida nos ha permitido coincidir, coincidir en diferentes situaciones, siempre para sumar, yo estoy convencido que Gerardo ha sido un gran bastión. Gerardo Mosqueda destacó que todos los equipos de coordinación regional que se encontraban presentes en esta unión, ninguno llegó con alguna presión, pues todos acudieron por su propia decisión. Creímos que era lo conveniente una reunión así, nadie dijo póngase una camisa azul, es ser a las camisas con las que salimos a compartir o a convivir, hemos querido seguir siendo un equipo de trabajo y entendemos muy bien que hay que fortalecer al mejor proyecto que nosotros identificamos dentro del partido. Imágenes, Edgar Torres, Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.